Bueno, acá estoy con el señor que va a explicar esta cosa rarísima, creo que es única en el mundo o ya hay en otros lugares. Es la única en el mundo. Única en el mundo. A ver, cuénteme, ¿qué cosa es? Ese es el Hotel de las Cápsulas. El Hotel de las Cápsulas. Aquí los turistas vienen y por aquí, por esta ladera, ahí está. Mira, por acá. Escalan. Escalan, imagínate. En graderías de pura. ¡Wow! Ahí está. Ya está como lo han puesto, ¿no? Ya está a las bases para que descansen, ¿no? Para llegar hasta arriba. Hasta arriba y eso es un hotel, restaurante. Ahí es un restaurante. ¿Y cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ahí está 1500 dólares. Carísimo para pasar una noche por ahí. Y al día siguiente descienden. Y al día siguiente descienden por acá. Allá, y así como que caen como un arnés. Ahí está. Ah, mira. Sí, de cable en cable hasta el fondo. Del fondo allá llegan. De aquí allá ya también llegan. Y últimamente. Imagínate. Ese es para deporte de aventura. Si a ti te gusta el deporte de aventura, vienes acá al Valle Sagrado Urubamba, ¿no? ¿Ese es el lugar, cómo se llama? Ese es el lugar Pachar. Pachar. ¿Qué te parece? ¡Aufídense! ¡Aufídense!